Este fin de semana, el domingo, se va a hacer un simulacro que está aprobado en la ley, en la legislatura, con 55 votos. Todas las fuerzas políticas lo acompañaron. Este simulacro consiste, vamos a tener presencia de la Defensoría del Pueblo, que no está promocionando el sistema, sino que por una decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y una decisión del Tribunal Superior de la Ciudad, ha puesto en cabeza de la Defensoría llevar adelante este simulacro, dado que es un organismo neutral que no forma parte de ninguna campaña política. Vamos a estar en el 95% de las escuelas, salvo en aquellas escuelas que hay pocas urnas. Pero ahí, cada uno de los ciudadanos, que quiera, que tenga tiempo y que tenga la posibilidad, va a poder practicar frente a las máquinas que se van a utilizar, que quiero aclararlo, no es voto electrónico, es una impresora que imprime una boleta en la que uno va dando determinados pasos que son bastante simples y que luego se deposita en una urna. Lo que se está reemplazando es el sistema de papel y sobre por una impresora electrónica que el voto, una vez que uno siguió esos pasos y votó lo que quiso votar, lo coloca en la urna. Va a poder familiarizarse con el sistema. El elector en estos pasos va a votar, como siempre, con la boleta de papel que conocemos históricamente. Hace todo el procedimiento, hace la cola, se presenta ante el presidente de mesa, da el documento, va al cuarto oscuro, agarra la boleta que considera que es lo que él quiere votar, la mete en el sobre y la coloca en la urna. Terminado este proceso tradicional, va a tener la posibilidad de comenzar a conocer el funcionamiento de la boleta única electrónica. Esto es un sistema que cambia algo centenario. Entonces es necesario que toda la sociedad lo conozca para que tenga legitimidad. La legitimidad es lo que te da la certeza de que cuando vos usás la máquina, lo que termina como resultado es lo que vos realmente querías votar. La ley establece claramente que es el día 5 de julio cuando se realiza la primera vuelta para las elecciones de jefe de gobierno y en caso de que hubiera una segunda vuelta, en la segunda vuelta. O sea que la primera vuelta, el 5 de julio, es cuando se va a llevar adelante la implementación de la boleta única electrónica.